Es la hora de escuchar Se marchó sin decir nada No dejó que me expresara Llevándose de la gente Muchas cosas le cortaba Le decían que la engañaba Y ella siempre tan creyente Con su arrogancia dijo no volvía Y juró que yo se la iba a pagar Y ahora volvió Volvió, volvió Pero eso no me importa, soy feliz Encontré con quien mi vida compartí Esa mía que le toca sonreír Y ahora volvió Volvió, volvió Marita de salta y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin Con su arrogancia dijo no volvía Y juró que yo se la iba a pagar Y ahora volvió Volvió, volvió Pero eso no me importa, soy feliz Encontré con quien mi vida compartí Esa mía que le toca sonreír Y ahora volvió Volvió, volvió Marita de salta y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin ¡Dale, mambo! ¡Dale, mambo! ¡Dale, mambo! ¡Dale, mambo! ¡Dale, mambo! Y se marchó A otro rumbo en busca de un nuevo amor Dijo que no me quería Que ella nunca iba a ser mía Pero parece que recordó la noche cuando yo se lo comía Y ahora volvió Y ahora volvió Y ahora volvió Su carita de salta y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin I know you like it Dale, taca Dímelo, DJ Emercy Bachata, take it, oh It's Bachata time It's Bachata time Let's go Bachata is taking over Yo la vi bailar Y me enloqueció Y yo solo sé Que nació pa' mí Me ha robado el corazón Yo lo vi bailar Y me enloqueció Y yo solo sé Que nació pa' mí Y me ha robado el corazón Lo vi y supe que el amor Basó con solo oír su voz Tan dulce como esa canción De amor De amor Era así Yo la vi bailar Y me enloqueció Y yo solo sé Y yo solo sé Que nació pa' mí Me ha robado el corazón Yo la vi bailar Y me enloqueció Y yo solo sé Que nació pa' mí Y yo la vi bailar Y yo la vi bailar Me enamora, cuando yo solo vela, mi alma descontrola Alguien sufrir sufrir me regala, mi alma descontrola ¿Qué tú dices? Lo hicimos de nuevo Yo voy a exterrar Dale guitarra Yo lo vi bailar Y me enloqueció Y yo solo sé Que nació pa' mí Me ha robado el corazón Yo lo vi bailar Y me enloqueció Y yo solo sé Que nació pa' mí Me ha robado el corazón Even though the world cries We have a sign to sign Forget your troubles that slide Religious you and I Send blessings to our friends Bachata to the world's end De la aldea To Jerusalem Lemoque Así no te hay Trata Esa noche fue especial, no fue una noche cualquiera La ciudad estaba en silencio y el lunes estaba lleno Yo le dije vengo ahora, vuela, no cierre la puerta Y eso no fue la ventana, para que no se dieran cuenta Ya llegué al punto, me encuentro con minutos de retraso Al parecer no le importó, porque me dio un fuerte abrazo Campanitas del amor, sonaron cuando la besé Campanitas del amor, dijeron que me enamoré Campanitas del amor, escuché por primera vez Campanitas del amor, cambiaron mi forma de ser Campanitas del amor, dijeron que me enamoré Aún recuerdo sus mejillas enrojadas por los nervios Y también los dos minutos de suspenso y de silencio Va a poder romper el hielo, dije mira las estrellas Si tuviera que elegir, yo diré que eres más bella Campanitas del amor, sonaron cuando lo besé Campanitas del amor, dijeron que me enamoré Campanitas del amor, sonaron cuando lo besé Campanitas del amor, dijeron que me enamoré Campanitas del amor Me llamoré Sonrillo de la emoción respondiendo con un beso Ay, no te crees, sentía lo que yo estaba sintiendo La pasión se apoderó y nos fuimos calentando Y aquel canto era pequeño, malo que estaba pasando Ella y yo, los locos que se enamoraron cuando la besé Que conocieron el amor por primera vez Desde aquel magnífico día siempre la amaré, siempre la amaré Campanitas del amor, ponaron cuando la besé Campanitas del amor, dijeron que me enamoré Campanitas del amor, escuché por primera vez Campanitas del amor, cambiaron mi forma de ser Campanitas del amor, sonaron cuando la besé Campanitas del amor, dijeron que me enamoré Extra touch, extra touch, it's bachata time Extra touch, extra touch, it's bachata time No dirás nada y solo bésame Cierra tus ojos y relájate Que hoy la vamos a pasar muy bien Hoy eres mía aunque seas de mujer Tú eres infiel cuando estás conmigo Tú eres infiel cuando no estoy contigo Y aunque en papeles eres tu marido Entre tus piernas soy yo quien me he sido No tengas miedo y abrázame Cierra tus ojos y apriétame No tengas miedo y abrázame Que en tu cuerpo me perderé Dame un beso, dame un beso Y sus pecados que nos manden al infierno Muero de miedo, ven abrázame Esto que hacemos sé que no está bien Pero el deseo no te va a vencer Hoy eres mía aunque sea de él No tengas miedo y abrázame Cierra tus ojos y apriétame No tengas miedo y abrázame Que yo en tu cuerpo me perderé Dame un beso, dame un beso Que ellos no saben que nos queremos Dame un beso, dame un beso Y sus pecados que nos manden al infierno Pachata-tach Vámonos pa' el salsa rum Let's go Clásico de pasate Bebe, 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 bebe no me pongas abierta Saca el gorrito en la gaveta Háganme encima en la mesa Ponme la cara de pereza Y no tengas miedo Yo sé que te gusta que te alegre Nadie sabrá donde tú y yo nos vemos Y de la forma en que nos comemos Yeah No tengas miedo y abrázame Cierra tus ojos y apriétame No tengas miedo y abrázame Que yo en tu cuerpo me perderé Dame un beso, dame un beso Que ellos no saben que nos queremos Dame un beso, dame un beso Y sus pecados que nos manden al infierno A palabras necias Oír esos ojos Extra-tach ¡Vámonos! Bachata con amor Yo no te voy a dejar Aunque la gente me venga a darte en mis brazos Y deja de llorar que tú eres mía Y es lo que importa ya Que amen lo que quieran amar Porque ellos nada con eso lograrán Tú para mí eres especial Y lo que digan yo no le voy a escuchar Ven a mí y dame tu amor Cierra los ojos, no le escuches, no Es que estoy enamorada de ti Y no quiero dejarte ir Ven a mí y dame tu amor Cierra los ojos, no le escuches, no Es que estoy bien asfixiado de ti Y no quiero dejarte ir Tú me gustas, eso no va a cambiar Que yo te ame cada día más La gente habla y siempre hablará Ellos critican, aunque esté bien o mal Ven a mí y dame tu amor Cierra los ojos, no le escuches, no Cierra los ojos, no le escuches, no Estoy enamorada de ti Y no quiero dejarte ir Tu amor exacto My love, don't worry It doesn't matter what people say but It's just you and me I love you Dejalo que hable Que como quieran a lo de eso me importa Eres importante Y con el amor que te doy se me nota Por cada persona que se sofoca Tú y yo brindamos con beso en la boca Ven a mi y dame tu amor Cierra los ojos, no lo escuches, no Es que estoy enamorado de ti Y no quiero dejarte ir Ven a mi y dame tu amor Cierra los ojos, no lo escuches, no Es que estoy enamorada de ti Y no quiero dejarte ir Esto si es picante Es pais No se me muera de envidia Grupo extra Te lo escuches, no lo escuches, no lo escuches, no lo escuches Y los 14 de febrero se desmararán las ventas No me vuelvo, no me vuelvo a enamorar Ya me cansé de tanto amar, a mí no me van a engañar No me vuelvo, no me vuelvo a enamorar Y no dejaré de preguntar Si el amor es tan lindo, ¿por qué tu vida está solo? Nos menten, engañan, nos ventan los ojos Si el amor es tan lindo, ¿por qué tu vida está solo? Nos menten, engañan, nos ventan los ojos Era de lo que en el amor creía, incluso siente que yo lo sentía Pero entendí que todo es fantasía, que realidad no existía Y yo lo intenté varias veces, esto no es múbito, no es lo que parece Al diablo cupido y todas sus estupideces, el amor no me pertenece No, 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 no creo en amor A mí no me hablen de amor No, 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 no creo en amor Si el amor es tan lindo, ¿por qué cupido está solo? Nos menten, engañan, nos ventan los ojos Si el amor es tan lindo, ¿por qué cupido está solo? Nos menten, engañan, nos ventan los ojos Hoy me siento solo, juro más nunca lloro No creo en el amor, si el amor es tan lindo, ¿por qué cupido está solo? Nos menten, engañan, nos ventan los ojos Si el amor es tan lindo, ¿por qué cupido está solo? Nos menten, engañan, nos ventan los ojos Bachateros and bachateras around the world Sing it with me, let's go Bachateros, bachateras Bachateros, bachateras Bachateros, bachateras París tiene la torre Feli, Nueva York Tiene el Empire State y Cuba, esperanza y sol Miami tiene playas para ir a solfear Y Argentina, Buenos Aires para respirar Jamaica tiene a Bob Marí Y el revés tiene a Juan Luis Inglaterra como conmigo Pero yo, yo te tengo a ti Qué bendición, ay, ay, ay Qué suerte tengo de que tú seas mío Y qué emoción, ay, ay, ay Que seas tú la razón por la cual sonrío Qué bendición, ay, ay, ay Eres mi canto, mis melodías Y qué emoción, ay, ay, ay Y estoy para tu lado cada día It's Pachata time Eres mi que hay en misión Malasia, un avión que nunca apareció Brasil tiene a Pedro y a Cristo Redentor Haití tiene mis penas de tanto llorar Y la India es Tragmaha como atracción mundial Jamaica tiene a Bob Marí Y el revés tiene a Juan Luis Inglaterra como conmigo Pero yo, yo te tengo a ti Qué bendición, ay, ay, ay Qué suerte tengo de que tú seas mío Y qué emoción, ay, 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 ay Despertar a tu lado cada día Qué bendición, ay, ay, ay Eres mi canto y mis melodías Y qué emoción, ay, ay, ay Que todos te desean Pero tú eres mía Quisiera jugar en la loto y ganarme un millón Let's go, let's go A comprarte una casa grande que quiepa tu corazón No hay colma que no tenga nada Dime, contigo ya lo tengo todo Mi muñequita porcelana Ajá, este es tu cuento soy yo Qué bendición, ay, ay, ay Qué suerte tengo de que tú seas mío Y qué emoción, ay, ay, ay Que seas tú la razón por la cual sonrío Qué bendición, ay, ay, ay Eres mi canto y mis melodías Y qué emoción, ay, ay, ay Que todos te desean Pero tú eres mía Y se marchó sin decir nada No dejó que me expresara Llevándose de la gente Muchas cosas le cortaba Le decían que la engañaba Y ella siempre tan creyente Con su arrogancia dijo no volvía Y juró que yo se la iba a pagar Y ahora volvió Volvió, volvió Pero eso no me importa Soy feliz Encontré con quien mi vida compartí Esa mía que le toca sonreír Y ahora volvió Volvió, volvió Su arita de salta y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin Con su arrogancia dijo no volvía Y juró que yo se la iba a pagar Y ahora volvió Volvió, volvió Pero eso no me importa ser feliz Encontré con quien mi vida compartí Esa mía que le toca sonreír Y ahora volvió Volvió, volvió Su arita de santo y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin ¡Dale, bambú! ¡Facing a let's have! ¡Exacto! ¡Let's go! Se marchitó La flor de un día El jardín de nuestro amor lo decoró Y se marchó A otro rumbo en busca de un nuevo amor Dijo que no me quería Que ella nunca iba a ser mía Pero parece que recordó la noche Cuando yo se la comía Y ahora volvió ese TBC Queriendo que me ponga a su merced Pero eso ya no se va a poder Ya te supe Y ahora volvió Volvió, volvió Eso no me importa soy feliz Encontré con quien mi vida compartí Esa mía que le toca sonreír Y ahora volvió Volvió, volvió Su barita de santa y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin I know you like him Dale a taca Dímelo DJ your mercy Bachata take it over It's bachata time It's bachata this time Let's go Tu grupo It's a touch Yo la vi bailar Y me enloqueció Y yo solo sé Que nació pa' mí Me ha robado el corazón Yo lo vi bailar Y me enloqueció Y yo solo sé Que nació pa' mí Me ha robado el corazón No vi y supe que el amor Pasó con solo oír su voz Tan dulce como esa canción De amor Era así Yo la vi bailar Yo la vi bailar Y me enloqueció Y yo solo sé Que nació pa' mí Me ha robado el corazón Yo lo vi bailar Y me enloqueció Y yo solo sé Que nació pa' mí Me ha robado el corazón Si nada Nadie como ella Ella me enamora Una solo vela Mi alma descontrola Mi alma descontrola ¿Qué tú dices? Lo hicimos de nuevo Yo voy a cerrar Dale guitarra Yo lo vi bailar Y me enloqueció Y yo solo sé Que nació pa' mí Me ha robado el corazón Yo la vi bailar Y me enloqueció Y yo solo sé Que nació pa' mí Me ha robado el corazón Even though the world cries We have a sign to sign Forget your troubles that slide In religious you and I Send blessings to our friends Bachata to Worlds and De la Bella To Jerusalem Gracias a ti Así no sé Esa noche fue especial No fue una noche cualquiera Ay, 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 ay La ciudad estaba en silencio y el lunes estaba llena Ay, 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 ay Yo le dije vengo ahora, vuela, no cierre la puerta Ay, 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 ay Y yo solo por la ventana, pa' que no se dieran cuenta Ay, 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 ay Yo llegué al punto de encuentro con minutos de retraso Ay, 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 ay Al parecer no le importó porque me dio un fuerte abrazo Ay, 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 ay Campanitas de la voz Donaron cuando la besé Campanitas de la voz Dijeron que me enamoré Campanitas de la voz Escuché por primera vez Campanitas de la voz Cambiaron mi forma de ser Ay, 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 ay Campanitas de la voz Sonaron cuando la besé Ay, 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 ay Campanitas de la voz Dijeron que me enamoré Aún recuerdo sus mejillas Enrojadas por los nervios Ay, 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 ay Y también los dos minutos De suspenso y de silencio Ay, 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 ay Va a poder romper el hielo Dije, mira las estrellas Ay, 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 ay Si tuviera que elegir Yo diría que eres más bella Ay, 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 ay Campanitas de la voz Sonaron cuando lo besé Campanitas de la voz Dijeron que me enamoré Dijeron que me enamoré Campanitas de la voz Escuché por primera vez Campanitas de la voz Cambiaron mi forma de ser Ay, 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 ay Campanitas de la voz Sonaron cuando lo besé Ay, 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 ay Campanitas de la voz Dijeron que me enamoré Ay, 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 ay Sonrillo de la emoción Respondiendo con un beso Ay, 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 ay Ay, noté que sentías Lo que yo estaba sintiendo Ay, 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 ay La pasión se apoderó Y nos fuimos calentando Ay, 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 ay Y aquel pan que era pequeño Pa' lo que estaba pasando Ay, 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 ay Ya que el magnífico día Siempre la amaré Siempre la amaré Campanitas de la voz Sonaron cuando lo besé Campanitas de la voz Dijeron que me enamoré Campanitas de la voz Escuché por primera vez Campanitas de la voz Cambiaron mi forma de ser Ay, 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 ay Campanitas de la voz Sonaron cuando lo besé Ay, 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 ay Campanitas de la voz Dijeron que me enamoré Extra touch Extra touch It's bachata time Extra touch Pegadito Extra touch Extra touch It's bachata time No digas nada Y solo bésame Cierra tus ojos Y relájate Que hoy la vamos a pasar muy bien Hoy eres mía Aunque seas feo Tú eres infiel Cuando estás conmigo Tú eres infiel Cuando no estoy contigo Y en qué papel Ese eres tu marido Entre tus piernas Soy yo quien decido No tengas miedo Y abrázame Cierra tus ojos Cierra tus ojos Y apriétame No tengas miedo Y abrázame En tu cuerpo Me perderé Dame un beso Dame un beso Que Dios no sabe Que nos queremos Dame un beso Dame un beso Y sus pecados Que nos manden al infierno Muero de miedo Ven abrázame Esto que hacemos Sé que no está bien Pero el deseo No llego a vencer Hoy es mi tuya Aunque sea de él No tengas miedo Y abrázame Cierra tus ojos Y apriétame No tengas miedo Y abrázame Que yo en tu cuerpo Me perderé Dame un beso Dame un beso Que Dios no sabe Que nos queremos Dame un beso Dame un beso Y sus pecados Que nos manden al infierno Música Música